Mati, cuál es el análisis que haces de este partido, tu primer partido de los Juegos Paralímpicos y esta posibilidad que tuviste de hacer olvidar el ranking y quedarte con una victoria, perdiste ajustadamente. Bueno, la verdad es que son varias emociones juntas, obviamente cuando salió el partido estaba muy triste, angustiado, pensaba que podía haber hecho algo más, fue un partido muy... de hecho es lo que siempre he soñado, ganarle un top en un Juego Paralímpico, pero bueno, las cosas pasan por algo y al dar vuelta a la página que mañana tengo un partido más importante que el de hoy, ya que tengo que ganar para poder soñar con pasar de fácil. ¿Qué opciones hay de pasar? O sea, por mí van a estar siempre las ganas, el juego, como pudieron ver, iba 2-0 abajo, pude remontar y iba 2-2 abajo, y también lo remonté, creo que la gana nunca va a faltar y el juego tampoco, entonces hay que ver cómo el inglés adapta 6 del mundo, entonces hay que verlo.